Sí, bueno, mira, sí, estamos cerrando el día de hoy con la comunidad de Chilita y bueno, pues con mucho gusto, llegando a todas las comunidades de todo el municipio. Es impresionante a veces la cantidad de gente que se llega a juntar en ciertos lugares y bueno, pues lamentablemente, pues a veces uno quisiera darles a todos, ¿no? Pero hemos tratado de hacer una entrega muy equitativa y bueno, ahí vamos, todavía nos restan dos días más de jornada. Mira, hoy iniciamos en la colonia Yoco, después fuimos a Xalacapan, después fuimos a Xochitlpec, ahí recurrimos a la colonia de Neshpan también, bajamos a San Juan Tahiti y estamos cerrando en Chilita. Estamos abarcando 6, 7 comunidades, 6, 7 puntos diarios y bueno, continuaremos, te digo, dos días más. Sí, sí, bueno, yo calculo terminar el día jueves, como tenemos agendado, se ha salido de control un poco desde San Juan y Chilita, fueron puntos como no muy preparados en cuanto a la cantidad de gente que se acumuló. Entonces, bueno, si la cantidad de cobijas que hay en bodega son las convenientes, terminamos el día jueves. El día de ayer estuvimos en Gonzalo Bautista, recorrimos Gonzalo Bautista, Mazapa, Iztacapan, La Libertad, Texocoyowac y terminamos en Xicapan, subimos a la colonia de Yanguicapan también ayer en la tarde. Te digo, son 6, 7 puntos diarios, es una jornada un poco fuerte, un poco dura, pero bueno, la verdad con muchísimo gusto, me da mucho gusto saludar a la gente que ya me conoce, porque como les doy en el mensaje, y les digo en el mensaje, no es un trabajo que venimos haciendo eventual, ni nada, es un trabajo que se hace continuamente, se visita a las personas continuamente, estamos en contacto con ellos, nos conocen, los conocemos, sabemos de sus necesidades, sabemos de sus vidas, y eso es muy importante para mí. Aparte, el poder hoy acercarme a ellos, saludarlos, los días han sido muy buenos, favorecedores cuanto al clima también, y eso ha favorecido mucho. Les decía que no es un trabajo que hacemos así nada más de un momento para otro, sino es un trabajo que venimos haciendo desde los dos años que llevamos de administración.